Todas estas prácticas ancestrales para mí ha sido la mejor de mi vida, porque yo me considero que Amalia revivió a través de la ceniza, me considero una mujer de la tierra, del agua, del viento, de las medicinas, y me siento tan orgullosa porque desde que yo inicié este camino, y mis hijos también. Nací en una aldea de Chipiakul, Patsumchimaltenango, soy del área Cachiquel, y mi nombre que fue dado cuando recibí mi envoltura sagrada, pues Nan Ixchel, entonces me considero que soy una contadora del tiempo, traigo esa misión desde el nacimiento, según dicen los abuelos, y entonces estoy ejerciendo ese trabajo hacia la comunidad, hacia las personas que vienen, que tienen necesidad para el balance y el equilibrio, igualmente pues conectándome un poquito con la madre tierra, con las plantas medicinales, que forma parte de la sanación hacia los pueblos originarios, pues siempre se ha quedado, muchas cosas nos han dejado nuestros ancestros, y es una de las cosas que soy una terapeuta por nacimiento, pero al mismo tiempo también estudié naturopatía para dar un mejor servicio a la comunidad, los que vienen, y realizo las diferentes ceremonias que vayan pidiendo también las personas, pero en especial el agradecimiento, ceremonia para los equinoccios, solsticios, Año Nuevo Maya, para los huaxaxibats, para pedir la lluvia, agradecer la lluvia, para la siembra, para la cosecha, para la tierra más que todo, porque desde nuestra visión como maya, pues vemos que todo lo que vemos somos partes, el ser humano somos uno más elemento, que estamos dentro de todo eso, y entonces ese es el trabajo que yo hago, dando el mensaje, el respeto a la vida, el respeto a todo lo que existe sobre la madre tierra, y en especial pues buscar esa armonía y el buen vivir de uno y con la comunidad. Desde la colonización que fue impuesta muchas cosas hacia nosotros, los pueblos originarios, poco a poco fue matándose todas esas prácticas, porque tanto la guerra interna, todo el despojo de territorio, la contaminación de nuestros lagos, nuestros ríos, porque realmente no somos los pueblos lo que estamos haciendo, sino que son las grandes empresarias que están ahí explotando toda la tierra, explotando toda la naturaleza, y mientras que en el pensamiento maya, todo eso es vida, esa es nuestra casa, es nuestro hogar, y todo lo que nos da la madre tierra es nuestros alimentos. De nuestra madre tierra nos está exigiendo, nos está exigiendo hacia el respeto, nos está exigiendo hacia la conciencia humana, pero que también va un poquito a esa conciencia humana de las grandes empresarias, como usted dice, las farmacéuticas y todo, porque esta práctica que yo realizo como terapeuta, que hago el uso de las plantas medicinales, como que hoy pues en diferente, en el caso mío pues tengo un poquito de jardín, ahí es donde tengo plantado mis plantitas, lo que necesito, pero ya por la infertilidad de la tierra, por tanto químico, por tanto insecticida que se ha dado a la tierra, entonces como que ha perdido esa fuerza de la fertilidad, y se han muerto ya nuestras plantas, ya en pocos lugares donde ya hay, pero aún existen grupos de personas que sí permanecen, y que se mantiene eso, sus jardín para mantener vivas nuestras plantas sagradas, pero hay uno de los problemas, el por qué las farmacéuticas que ellos son los que quizás se aprovechan de todos los recursos, porque también no creen, o sea, ahí a una terapéutica con el hecho de que utiliza ruda, con el hecho que utiliza un limón, que utiliza el pericón, así empíricamente, nos tildan como somos los malos, nos tildan que somos los brujos, porque estamos haciendo este uso, pero que realmente ellos no entienden esa práctica, que va mucho más allá, es algo más espiritual, y que uno se conecta con la planta, entonces creo que ese es el problema que se está dando, y hoy en día, pues de hecho el Ministerio de Salud, pues quiere integrar esa interculturalidad dentro de todos los hospitales, pero ese ha sido un desafío, porque yo desde el año 2011, 2011 me integré también a esas reuniones que hacen el Ministerio de Salud, pidiendo también una iniciativa de que nos tome en cuenta, y que se nos respete, y que el mismo Estado también reconozca las diferentes prácticas que hay en Guatemala, en los diferentes pueblos, porque en los diferentes pueblos existimos diferentes clases de terapéutica, por ejemplo yo me considero una terapeuta general, porque yo veo niños, llevo mujeres, hombres, ancianas, ancianos, entonces como que mi servicio va a todas las edades, entonces yo me considero una terapéutica general, pero están estos abuelos y abuelos que se dedican también, que son masajistas, los agarrabuesos, huesos, los chayeros, los que curan solo niños, los que curan el ojo, el susto, todas las diferentes enfermedades que hay, que busca el equilibrio, entonces en Guatemala pues existen diferentes prácticas ancestrales, pero eso es ignorado ante la sociedad, ante un Estado racista, discriminador, que no mira con ojos buenos, aunque hemos aportado mucho a las comunidades, por ejemplo en el trabajo de las abuelas comadronas, yo no soy comadrona, pero doy también una asistencia a todas las hermanas que están embarazadas, por ejemplo cuidarla en el proceso de gestación, para que haya un alumbramiento feliz, su alimentación, que tenga una alimentación balanceada para que no tenga mucho sufrimiento en la hora del parto, entonces como que es una diversidad de lo que yo hago, pero ante los médicos occidentales pues eso lo miran mal, lo miran que descuidamos a la salud, que este no vale, para ellos no vale, pero hay algo que a mí me dio tanta tristeza o me da tristeza, no sé si hay otros que han visto por ejemplo esta enfermedad que apenas pasó el COVID, los hospitales se llenaron, pero en las prácticas ancestrales se vivió tanto esas prácticas, por ejemplo el uso del limón, el uso del jengibre, el uso del eucalipto, el uso de muchas cosas, plantas en baños y tanto como tomado, y que muchas personas se curaron del COVID a través de esto, pero este nadie lo reconoció, pero hay algo que está pasando hoy en las farmacéuticas, por ejemplo ya hay anuncio de que hay, hay jarabes naturales que a base de jengibre, a base de limón, a base de eucalipto, pero ese ya las farmacéuticas ya lo están haciendo, por uno quizás porque tienen recursos como también para extraer todo eso, pero ellos pues no valoran algo, una práctica terapéutica, pero las farmacéuticas son los que aprovechan todos esos conocimientos también, pero ya ellos ya lo hacen en una forma profesional, o no sé cómo lo llamaría esto, pero hay muchos aprovechamientos, y que por esa misma razón también en muchos pueblos, no a cualquiera se le da una explicación, porque muchas personas solo llegan, lo copian y luego lo hacen, y ya los pueblos nuevamente se quedan con nada. Todo es energía, en el espacio en que estamos también son energías, y si somos energías, desde nuestro nacimiento, según el pensamiento maya, es de que el ser humano ya trae sus capacidades y ya trae sus debilidades, y somos parte de un solo, pero también todo tiene su corazón, aquí lo que vale es el corazón, por eso es que el pensamiento maya dice, que no tenemos que quedarnos solo con el pensar, sino que también tenemos que actuar con nuestro corazón, lo que siente tu corazón, porque vemos que todo tiene su kush, es como quedar esa esencia que está en rukush, no hay un significado en especial de ya el español, sino que es algo, lo más esencia, es tu esencia, es tu ser, es lo que lleva, lo que te da la vida, ahí están los cuatro elementos en ti, si nosotros los humanos, somos la representativa de los cuatro elementos, significa estamos conectados con energía, y todo lo que pensamos, lo que comemos, va a perjudicar con nuestro ser, entonces mi práctica, como para hacer mi análisis, lo primero que hago es, voy a la esencia de la persona, su fecha de nacimiento, en qué momento fue engendrado, en qué momento es su nacimiento, en qué momento es lo que viene su porvenir, que no decir futuro, porque el futuro ya lo trae, su porvenir, y todas las energías que involucra al ser humano, si el ser humano, está equilibrado por sí mismo, significa con pensamientos positivos, con acciones positivas, que no existe la envidia, el rencor, que no existe la ambición, es porque ese ser vive en un palacio, vive en una, en armonía, y ahí es donde viene también la salud, o sea, la salud y la enfermedad, dentro de la cosmovisión maya, pues es cuando estás enfermo, es porque tu cuerpo te está haciendo un llamado, es como decir, bueno, qué está pasando, me duele el estómago, por qué, qué comí, qué hice, qué pensé, porque si usted está enojado y come, pues ya tragó una bilis, entonces ya va a ir a afectar tu sistema digestivo, si estás pensando, no te detienes, todo el tiempo estar corriendo, significa que hay una tensión, hay un dolor de cabeza, entonces tu cuerpo mismo te está diciendo, que bueno, deténgate, entonces lo que se hace, dentro de la cosmovisión maya, es que se busca ese balance y equilibrio, pero no es tanto la terapeuta, o el hijo, la contador del tiempo, es la que hace, sino que es la misma persona, tiene que poner de su parte, para buscar su bien vivir, aquí lo que se hace, se hace su análisis, se va a ir diciéndole sus características, sus debilidades, para que empiece a equilibrarse solo mismo, y ser agradecido, porque hay algo que está pasando hoy en día, con mis pacientes, es de que se olvidan de agradecer, se olvidan de agradecer, pero muchas veces no es nuestro problema, usted estaba hablando de las religiones, las religiones es una de las imposiciones, que fue también puesto a nuestros ancestros, que fueron derramados sangre, quemados, destruidos, tantas pirámides, destruidos a nuestros ancestros, con el uno y el hecho, de que pueden hablar sus idiomas, y al mismo tiempo, practicando su espiritualidad milenaria, pero vino la colonización, que no entendió, entonces los satanizó, los dijo que son brujos, que son el diablo, que eso no está bien, porque están quemando diferentes cosas en el fuego, se nos dijo que somos los que sacrificamos humanos, entonces que realmente en ningún momento, se sacrifica humano, y de ahí viene la imposición, porque aquí a nivel Guatemala, según cuenta la historia de los abuelos, que donde está una iglesia católica, eso era un sitio sagrado, era un sitio energético, en donde acudían nuestros ancestros, para dar gracia, para agradecer a sus hijos, agradecer sus comidas, para pedir a sus hijas, pedir a sus esposas, a sus esposos, porque todo era ceremonia, todo el tiempo era ceremonia, entonces en todo, hay una iglesia católica, hoy en Guatemala, ahí está la esencia, de un centro energético ceremonial maya, entonces ahí, desde ahí ha venido esa separación, que nos han intimidado, porque puedo decir yo un poco, mi experiencia, cómo fue que yo llegué, hasta descubrir esta cosmovisión, pues yo crecí en una familia católica, mis abuelos, mis papás son católicos, pero que a través de una enfermedad, y todo con el tiempo, pues yo descubrí que había algo más, que había un linaje, que había una ancestralidad, que había prácticas, en donde te retorna a tu raíz, cuando digo yo, que retornar a tu raíz, es retornar a la madre tierra, porque somos los elementos, la materia que llevamos, porque las religiones nos dicen, ah, hace el bien, porque cuando te vas a morir, te vas al cielo, entonces nuestro pensamiento, de milenaria, te dice que hay que hacer el bien, para vivir bien, cuando estás bien, estás vivo, porque lo necesitas, vivir en armonía, porque nacemos, crecemos, y retornamos, en el momento en que nos retornamos, nos volvemos nuevamente a la madre tierra, nuestro espíritu, es la que queda viva, para seguir guiando, si tu espíritu vivo, fuiste buena persona, es porque serás siempre buena persona, y si fuiste mala persona, es porque tu espíritu, también, sigue siendo mala, dicen los abuelos, entonces, por eso es que, tratar la manera, de vivir bien, en paz, con uno mismo, respetando todo lo que hay, pero en especial, el amor hacia uno mismo, para poder amar, al universo, y poder también, amar, a la humanidad. con una humanidad, ¡Gracias!